Fíjate esto Como cambia de color, es todo RGB en esta RAM Bienvenidos a otra RAM de Zelda Ocarina of Time randomizado Para todo aquel que sea nuevo en el canal Randomizado significa que hemos modificado el juego Barajando todos los objetos del juego Para no saber donde están Al no saber donde están, pues tenemos que hacer lo siguiente Pues Carlos, como es obvio, ¿para qué? Pues para derrotar a Ganondorf Normas adicionales a esto Tenemos castillo de Ganon abierto Todo lo que se pueda abrir abierto Para poder acceder a los cofres Porque aquí no le mola abrir cajas Así que empezamos esta RAM Por cierto, estamos jugando en la versión de PC Ya sabéis que han porteado el juego Y ahora podemos jugar a 1080 nativos A resoluciones también de 4K, 2K, lo que queráis Y aparte le he puesto texturas HD Se ve todo que flipas, 1080 nativos Y espero que lo gocéis A ver, le vamos a poner de nombre Pues lo de siempre, ¿no? Jink 999 Porque es aquí un servidor Así que empezamos También tenemos túnicas modificadas Vais a ver que el modo Rainbow en la versión de PC sí que funciona Así que esa va a ser nuestra túnica principal De ahí el nombre del título Rainbow Run Vale Y esas cosas Que pensaba que estaban mal Resulta que en esta versión de PC No se puede randomizar todo Está todo muy verde Y no se puede randomizar la tienda No he dado con la opción Vale, tenemos ocarina Ah, por cierto El tracker El tracker, como veis Bueno, lo vais a ver ahora Está implementado en el propio programa Y yo no tengo que hacer nada No tengo ni que pulsar Los objetos que voy pillando El propio El propio tracker ya sabe lo que tiene que hacer Vale Lo único malo que no le puedo quitar Los botoncitos estos Pero bueno Ni tan mal Ya tenemos ocarina De Putimadri Y bueno Como veis El tema de la animación Para pillar los cofres También está randomizado Oh, la Big Goron Os recuerdo algún arranque Conseguimos al principio del juego También la Big Goron Por cierto Tema de volumen No sé cómo estará Sí que noto que este Este juego está Más alto En cuanto a volumen Lo he bajado bastante Bueno Tenemos Big Goron Es una maravilla El no tener Que andar aquí toqueteando Para poner cada cosa En el tracker Es todo automático Versiones de PC ¿No? Ventajas Vale No tenemos espada Kokiri ¿No? No Tenemos la Big Goron Que nos vale 3 kilómetros De verga No sé que vayamos a hacernos Adulto Mi intención en esta run Es pasármelo bien Así que no creo que haya Directo diario De Zelda Ovarina of Time Pero Es que se ve que flipas Y el que se ve que flipas Ya es un incentivo Para Seguir jugándolo ¿No? Como veis Los botones C También son Rainbow Y van sincronizados Con el traje Es una maravilla ¿Aquí qué hay? 50 rupias Ah bueno Tenemos bombas Podríamos ir A donde los Goron Vale Vamos a ver si Antes de nada A ver si nos dan Algo guay Aquí Ya sabéis que Saria Es una tía maja Y nos da de vez en cuando Algún regalito ¿Qué nos da señora? Un cuarto de corazón Bueno Never mind La espada Kokiri No sabemos dónde puede estar Porque lo ha randomizado Digo ya que no se puede Randomizar la tienda Randomizamos eso Aquí podría ir al Deku Con el escudo Y comprarle algo Como veis El link aquí Ahora es en 3D Y va cambiando La animación Cada vez que le damos Al Start Es una opción Que se le puede poner En la versión de PC Una maravilla Y ya os digo Prefiero esta versión de PC A la versión de Nintendo 3DS El de Nintendo 3DS Lo traeremos de vez en cuando También Pero siempre voy a priorizar esto Es que se ve de maravilla O sea WTF Misterios Item ¿Qué nos das? Un escudo rete A tomar por saco No es primera vez Que este Deku no estima A ir a donde Saria directamente Lo vamos a intentar Pero primero Ya sabéis Un poquito de Recopilar cofres Que es lo divertido De los Randomizers No hay dos partidas iguales Y está muy similar Porque al principio Nos ha tocado la Big Goron 5 rupias Menuda estafa Vale Hay que contar con el timing Vale 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 Pensaba que no lo iba a hacer a tiempo Al que nos dice un man Unos bonchus Bueno algo es algo Vamos desbloqueando cositas Podríamos ir a la parte Aquí está A la parte de arriba Donde había un montón De piedras Y luego voy a salir E ir a Kakariko Empezar a hacer cositas Aunque si estoy perdiendo Muchas bombas Vale 5 rupis Es un palo Bueno Espero que con la bomba Sea suficiente Vamos a palmar No Tiene pinta Es que a ver como le hago Sin que ponga grab Ese es el chiste Vale Un corazón entero Me sirve Tenemos 6 bombitas Una va a ir aquí Podríamos hacer El Dodongo Pero no tenemos espada Se podrá hacer con palo de mierda Igual sí Pero igual La daña Entera No Es como Too much Para el pobre Link Aquí estamos yendo Por el tema De que Podemos abrir esto Un cofresito Está curiosa Esta animación Porque no tiene nada Que ver con Otro corazón entero Vale Otra escultura Nos piramos de aquí Que casualmente Es de noche Y podemos pillar Un montón de esculturas Aquí Aparte tenemos Bunchus Vamos a jugar con cabeza En esta run Vale Bunchus Palos Se ve que flipas Vale Eso es lo que pretendía Let's fucking go Pues nada Con palitos Run sin espada A ver Checate este salto Fácil Cinco rupias Qué tacaño Cofrecito Le dijo Anoche Le dijo Veinte rupias El cofrecito Cinco rupias No me sirve Vale Sí, sí me deja A ver Qué hay ahí Cinco rupias No me interesan Me la juego aquí Bueno Más o menos Oh Dios Le daré con el palo El palo Está mamadísimo Cofrecito Cofrecito Que nos darán Por ahora Caca Bueno Tenemos bombas No nos podemos quejar El amor El amor de Nairo Let's fucking go No tenemos magia Pero bueno Hay que celebrar Fucos HD No Vale No son las mismas texturas Que puse En el emulador De la 64 Por qué Porque el pájaro La gallina Tenía como Pintitas negras Esta no tiene O sea Son texturas distintas Obviamente Que me das Es buena song Me sirve Sé que el mando Me va a trolear En algún momento Uf Cuarto de corazón Bueno Que déjate esta Fijaros la cadena Vale Solo hemos pillado Una rupia roja En vez de dos F No tenemos 80 rupias Es lo malo No podemos comprar Las tiendas Quería randomizarlas También pero En la versión De PC Por lo que sea No se puede Por nueve rupias Ah por cierto Los perros También son RGB Una maravilla Bueno Pues vamos a gastar Rupias aquí Aunque no tenemos El tirachina No hace falta A ver A ver Que hice esto Pum Vale El mando Está haciendo De las suyas Como veis Así no se puede Y si Y si Aunque era un joystick Podrido Lo he podido sacar Bueno Me sirve Aquí teníamos Skull Tú Ahora Por la noche Como A ver Niña Dame cosas No tendrás Un huevo O sea Fijaros Estos planos La sombra De la hierba 1080 Todo de puta madre Que si Que es un juego De las 64 Pero estas texturas Se agradecen O sea No creo que nadie Que quiera jugarlo En PC O sea La versión Porteada De PC Lo quiera jugarse En las texturas O sea Si es que Simplemente El menú Se ve increíble O sea WTF No he randomizado La música O es que no se podía Creo que no se podía Hay muchas cosas Que todavía No han llegado A esta versión Como digo Pero cuando llegue Todo Os aseguro Que vamos a A jugar Solo a esta versión Ni 3DS Ni el Project 64 Ni nada De nada Este es el bueno A ver Niña Dame algo Ah bueno Y esta señora Que me va a enseñar Unos nueces Deku ¿Os acordáis Que en las otras Versiones El objeto Te lo dan aquí Al salir No hay antes De salir Con Impa Bueno Aquí no va a estar La ocarina Ni va a haber nada ¿No? 30 rupios Nos ha cobrado A ver Vale El primero Siempre va a estar Detrás Este es uno Este va a ser otro O este Y luego el otro Pues adivina Fácil A ver Que no está Super Mario 5 rupias Que estafador Madre mía Super Mario Yo que te tenía En alta estima Yo que te respetaba Super Mario Madre mía Que estafador Ay Venga let's go Vamos a ver Que nos dicen mal Esta nos tiene que dar Una canción ¿No? Aunque no sea la original Pero canción nos da Eh una carina Vale Un cuarto de corazón Podría ser peor Porque me huelo Que lo de pescar Este cerrado Boa Recovery Heart Luego se me va a olvidar El que nos falta Por hacer con Link Niño Pero con Link Adulto Si que es verdad Que podríamos romper Con la espada Yerbajos E intentar Alfarmear bombas Que no sean 5 rupias Claro Vale Decepción A ver que me enseñas No hace falta Ni tocar la canción Nos da un corazón De mierda Y ya está Aquí es el man Volteretas 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 Aquí hay que ser rápido Si no te come la mierda Hay que ser más rápido Incluso que él Así nunca te puede caer encima El fuego Que te va a caer En algún momento A ver si me sale Esto a la primera No Una vez me salió Creo en la run Esta del Traje rosa Me salió a la primera Una maravilla Aquí son 50 rupias Vale Nos da los dos objetos A la vez No hay que hacer Dos carreras No puedes bien Un bote Con fuego azul Y te lo pone En el tracker Lo que lleva Él Ostras No sé Se me tuerce el culo Con la versión de PC Está un poco verde Todavía Pero Ni tan mal ¿No? No tenemos magia Todavía Mira un perrito De colores Otro perrito De colores Claro Pero si yo distinguía El perrito azul O sea El perrito marrón De aquí Que es este Ahora como lo voy a distinguir Ah bueno Es distinto a los otros ¿No? Te cambian el RGB Está curioso Vale Ahora que no sea este perro Y las botas Chequéatelas Yo voy a buscar ahí Con el ratón Para pulsar el tracker Y no hace falta Es automático Es una maldita maravilla Vale aquí Mr. Punches Que puedo ganar Un corazón entero Bueno Esto ya me interesa más Buah A ver Esto no sé Si va a entrar Creo que no A ver si la gallina Se quita en medio Se quita en medio No se quita en medio Se va a poner en medio Otra vez Seguro Ahí está Quítate Eh no No tengo rupias Lo siento Mierda A ver gallina Ven Ojo Nos estamos encontrando Todos los corazones posibles En esta serie Vale Esto con un palo Igual es suficiente Vale Pues vamos a hacer Un save quit Así es Vale Palo stick Easy kill Vale Tenemos esto abierto ¿No? Pues ya dejamos aquí Una bombita Aquí que había Más enemigos iguales ¿No? ¿Solo uno? No me lo creo You Como caen los palos A ver Tengo esperanzas En este cofre Vale Nos han engañado Un, dos, tres Un, dos, tres Dos, tres, cuatro, cinco Y cinco Y seis Cinco y seis Un, dos, tres Como me los tanqueo Tenemos un montón De vida Para ser El principio De juego Hubiese preferido Los corazones Más adelante Pero Tampoco le hago ascos Hubiese preferido Pues eso Objetos útiles Como La lente La verdad El boomerang El tirachinas El gancho Vale Ok Aquí como no esté El tirachinas O el boomerang Nos comemos una mierda Chécatela Un cuarto De corazón Y ahora como mato Yo a estos bobos Vale Hay una puerta Aquí Open the door Pressing A Oye ¿Por qué los tutoriales Me los estoy comiendo? Pregunta seria Oye Oye Que si Esto hemos dicho Que mejor Mantenerlo siempre Porque no sabemos Si Nos van a dar mierda O el tirachinas Veréis como Vas a 5 ropias Y me voy a cagar En todo Un cuarto de corazón Oye Oye Lo de las animaciones Esta no tiene sentido El mapa Si te quedas quieto En teoría No te ven Pero eso es la teoría Vale Ok Y eso Esa mecánica De que si te quedas quieto No te ven No todo el mundo Se la sabe ¿Por qué? Porque tú Cuando llegas ahí Ya tienes el tirachinas Y que haces Pues le das Bueno el tirachinas Vale Ok Salita con dos cofres Vale Cofrecito Toma A ver ¿Lo abres o qué? Ojo La animación Brutalísima No tiene ni calzoncillos Ah Bueno El martillo Megastón Tremendo Y ahora sí Esto que tendrá Pura mierda Madre mía La que lía Para pillar Un cuartito De corazón Eso creo que lo hice En una serie No recuerdo Si vosotros Os acordáis Y lo hice O se quedó En tierra de nadie Pues me lo comentáis Fijaros Este DQHD Me cago en la fruta Oh no No me pegues 2-3 Urbo Sí La verdad es que Era un soplón Ah bueno Aquí no tenemos El tirachinas O sea que estamos Fakia Pues nada Save quit Y reset A ver Aquí no hay nadie Solo está Ah bueno Que me das un poquito De hiedo Hijo de fruta Si lo sé Ni vengo Al final No hemos hecho Con Link Niño Los de Dampier Pero bueno Nevermind Esto con este Mando No me fío Pero bueno Pero bueno Pero bueno Veis De izquierda A derecha Se vuelve loco O sea No era cosa De Del Style Racing Ese Cosa del mando Que ya está De aquella manera Vale Vale A ver Mierda Puto joystick Asqueroso Bueno Pero si intenta Otra vez No pasa nada Ahora me pica la nariz Mal timing Vale Canción de las tormentas Me sirve Ya podemos Hacer algo más Con Link Niño Vaciar el pozo Y el pozo Ya sabéis Que es muy clave Sobre todo Si tenemos bomba Y la lente De la pijeta Ah vale Pero aquí No íbamos a A ver Pero con la canción De la tormenta Podemos hacer Ah si Se habría un agujero En la montaña De la muerte De una Cofrecito Bueno Tenemos el martillo Megatón Podemos abrir Lo que nos falta Por aquí Ah Eso que voy ardiendo Yo creo que Me estoy pasando De verga Con el caminito Vale Cofre Tremendo esfuerzo Es un poco surrealista No sé por qué Cambia la animación Vale Otro corazón entero Que formamos Con cuartos de corazón ¿Cuántos hemos conseguido En el episodio de hoy? Sería menos Si fueran Solo cuarto de corazón Pero también Contando los Contenedores Ah bueno Vale Ahora subo Es que vaya tela Mal timing Es un Jink Imposter ¿No? 5 rupias Maldito Tacaño Let's go Ya está Era para esto Bueno Pensaba que iba a haber Un cofre ¿Qué haces? ¿Veis? El joystick Hace cosas raras Vale Y esto nos deja Fuera ¿No? Ah pues no Es la lucha Contra los bobos Estos Ah Lizalfos ¿Vienes o no? Venga ven A ver Eh da Da bombitas Lo cual no está mal Va a ser un templo Al que Las bombas Le viene bien Este man que vende No way Me quería vender un palo A que en zarropias Vale Aquí el chiste Era que No tengo Como Prender Estas cosas Y no tengo El fuego de vin Así que ¿Qué hago? Aborto Misión Voy a dar Un reset Vamos a ir Por donde Por el centro Igual Tipo por aquí Ya solo por nivel curiosidad Ah bueno Buena jugada Esa Jink 5 rupias Ah bueno Ni tan mal Un poquito De magic Sale en el tracker La magia Let's say fucking go Oye El objeto que falta En el tracker Al huequecito ese En blanco ¿Qué será? Igual En un futuro Pone los cuartos De corazón Ahí Tipo Lo haces así Y ya haces todo El maldito skip Pero No sin antes Esto ¿Dónde va? Ah vale No tenemos El arco 20 rupias Mierda Me ha salido Una vez Y no me va a salir Más Escudo Yliano HD Te cagas Vale Tremendo Skid ¿Aquí que habrá? Y compass Bueno Voy a mirar el mapa Porque no me he fiado ¿Veis? Sé que algo me dejaba Hay un cofre más Pero no es en esta zona Ah es el último De aquí Luego ya La parte inferior Hay una dungeon Dentro de otra dungeon Que es esta dungeon Vaya Y el cofre Es este Aquí 50 rupies No entiendo esto La verdad Y hay flecha de fuego O mejor va a tener un arco Esto se puede así No Ahí está Dodongo No sé la canción De Dodongo Yo lo siento mucho Un viaje Vale Vale Save point Aquí no me puede hacer nada A ver Abre la boca Y muérete A ver Dodongo ¿Qué nos das? Tú eres muy de dar 20 rupias Perro ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¿Qué me das? Un corazón No puede ser que en dos horas Tengamos a 11 corazones Ah bueno Que los templos nos van a dar También recompensas De medallones Y de movidas De estas El medallón Bien se lo podían meter Por el culo Porque no hace falta La verdad Tendrá cofre Sí El maldito gancho Veis como es instantáneo Como se pone El objeto En el tracker Sin yo hacer nada Es que es una maravilla O sea Si esto no es un salto Por cierto Lo voy a poner más abajo Si esto no es un salto Tecnológico Yo ya no sé Qué es lo que va a ser Es un avance Que flipas Vale Pues ya tengo intriga Por aquí no había otro Otro pedrolo De estos Para darle con el martillo Ah Tenemos que ir al lago Ilia También Que pusimos una semilla ¿Os acordáis? Ah bueno Es una fuente Del granada Vale Espero Que nadie me pegue Al subir por aquí Vale Santo lo digo Ahora que haya otro Pollo Aparte de este Que casualmente Vuela más arriba No verdad Eh flechas de luz Eh flechas de luz Ojalá tener un arco Para disparar a canon Dios Se han roto las rodillas Habrá que usar Habrá que usar La canción Del espantapájaros También La adulta Pregunta Seria Oye Los corazones Son más tochos Que en el original O es cosa mía Vale Si está aquí El espantapájaros Vale Imagino que ahora Si es cuando me ayudo He habido rams Que No hice este segundo paso Y me comí una mierda Ah Que se equipaban así Joder Fijaros Si hacía tiempo Que no jugaba Esta versión así Que ya estaba acostumbrado A hacerlo Con los botones De dirección A ver Chequéate esta Piripim Piripim Vale Y ahora Tendríamos que hacer Así Así ¿Veis? Esos son glitz Glitz Truquillo O como lo quieras llamar Te quita las botas Justo a tiempo Y ya está Maldito Maldito timador Otro escudo Deku Let's fucking go Las canciones No están cambiadas Ya le hemos tocado la canción A este Y que simplemente No salen las cinemáticas Vale Entramos de una Aquí no había Ya de entrada Un bicho invisible Vale 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 ¿Qué le puedo hacer a este? Para alizarle Y ya está Joder con la jurística Y paso Y te deja de mierdas No tenemos la canción De Zelda Lo cual es una putada Pero aquí nos vamos Rebozando por la pared Hasta encontrar cofres Y ya está Buena Canción del sol Que ni tan mal Vale Aquí se puede entrar Pero No me conviene Todavía A ver Donde estoy Primero quiero Pillar los cofres Como es obvio Eh WTF ¿Dónde estoy? Eh Con el mapa Me conformaría Ok Vale Otro cofre Recovery Heart Y aquí 20 rupias ¿Eso qué significa? Que cuando consigo un objeto Yo no tengo que hacer nada Se pone solo Lo cual ayuda bastante Porque no sería La primera serie Que la lío Con el tema De los items ¿Ves? Se actualiza ¿Qué opinas? Que YouTube Te meta Saduban Al tener tantos subs Y no tener tanto apoyo A ver Yo puedo entender Que a la gente Al final Se acaba aburriendo De las series O Del mismo contenido Pero En mi defensa Diré que Subo lo que Primero lo que me gusta Y también Lo que os gusta A vosotros A la gente Le molaba A los Zelda Pues subo Zelda También ¿Qué pasa? Que no todos los días Apetece subir Zelda Eso es Saduban Creo que Sea a lo que te refieres Que es como Que ya deja de Recomendar tus videos Y todo eso Yo entiendo Que no No me meto En polémicas La gente No habla En redes sociales Que tuve El boom Ese De las teorías De los Zoran Y no sé qué No sé cuántos Las teorías De Zelda Breath of the Wild Eso pasa mucho También Que En esos videos Te pide a la gente Que subas el juego Y luego lo subes Y nadie lo ve Si hombre A saber Donde tengo yo Ahora la Wii U Yo creo que 50 o 60 videos De Splatoon Está más que bien Y además Yo jugaré A lo que me apetezca No tengo por qué Estar aquí Para contentar A 3 o 4 personas Que le guste Splatoon Digo yo Por ejemplo Ahora mismo Estoy jugando Al Steel Racing También Y No lo está viendo Nadie Pero a mí me gusta El juego Y me lo voy a pasar Y pasa Que cuando no Hay gente apoyando Ni comentando Ni nada Pues igual El comentario Se va un poco abajo Por falta de apoyo O sea Todo afecta También Y ya sé Que Para crecer Hay que Hacer muchas cosas Que la gente No quiere Pero tampoco Vamos a estar aquí Siendo falsos No digo yo Y así A nivel curiosidad Me bajé Un emulador Para el teléfono Un emulador De Nintendo DS Que es la La consola esta Que tiene La pantalla partida Y claro Al estar Las dos pantallas En el propio teléfono La mitad De arriba Es la pantalla De arriba Y la mitad De abajo La pantalla De abajo Es un poco Una maravilla Lo he descubierto Tarde Por eso Por eso Ahora entiendo A mucha gente Que Le gusta jugar En un emulador En el teléfono Vale Porque aquí Hay algunos rayos Y en otras salas A ver No tengo el arco Igual me como una mierda Pero de aquí Que podría hacer Ah bueno Que están todas Sin hacer Bueno Mientras sigan dando Cofres Yo los que guardo Con tesoros Son los que Los que más Me han gustado Tipo El Breath of the Wild El Xenoblade Etcétera Etcétera Pero juegos Tipo Que se yo El Mass Effect Lo vendí Como para qué Quiero yo eso Si no me gustó tanto Tengo X dinero Que a lo mejor Son Poco En plan 10 euros De presupuesto Y ves Que hay dos juegos Que son una mierda O medio mierda Pero están baratos Y dices Que hago Me vuelvo a casa Sin nada O me pillo esto Y coges Con tu 5 euros De mierda Y te compras Un juego De coches Esto cutre Pero bueno Ahí está Vale aquí Como era Con el Bunshu Me va a explotar En el culo Que si Aquí que hay Nada Vale y esto Ya era con El escudo espejo Que no le tengo Bombitas ¿Ves? Ahora mismo Youtube Me está chupando 7000 de bitrate Creo Ah bueno Pero porque es el máximo Que puse Me cago en la putz O sea Igual lo estáis viendo Hasta peor que yo El pinche juego O sea Leí en google Que había que ponerle 9000 Y están 7000 Como si fuera un directo De tweets Muy bien Buena esa Vale aquí No hacemos nada Ah bueno Si tengo el arco ¿No? Que bueno Fíjate esto Como cambia de color Es todo RGB En esta RAM Claro es que Yo para los números Que tengo De suscriptores Debería tener Mínimo En cuanto a views 1000 visitas Por vídeo Aunque sea Un vídeo De otro juego No les interesa A la gente Pero yo que sé Nuevo Por lo menos Los clics De estar ahí Un par de minutos Y decir Ah bueno Mira juego Pero es que Ni eso Esto tan raro Para que yo juegue Algo Primero me tiene que apetecer Y esta RAM La estoy haciendo Porque me ha apetecido Dado que He visto Que la versión De PC Se ve tal que así O sea Estarás flipando Con el menú Link aquí Moviendo sin 3D Que eso En el original No pasa Se ve todo precioso Y nítido Que flipas Y aparte Tiene un montón De opciones De customización Como El fuego Que estás viendo Lo he puesto RGB también O sea WTF Yo tuve Dos boom Cuando la teoría De los zonas De celda Y al principio Con Senna Black Chronicles X El canal Tiene 3 millones De visitas Pero se ha sobrido 3 millones De personas No Eso es un cúmulo De años De gente Que ha ido pasando Y sudando Del canal Ese es el problema Luego la gente Dice No Es que Son los vídeos Siempre igual Y es hasta Aburrido Es aburrido Si la gente No deja comentarios Si la gente No Da Motivos De los que hablar En los próximos vídeos O algo así O sea La gente No interacciona Y pretende Que todo sea perfecto Pues normal Que sea un poco Aburrido A veces Si no hay interacciones No hay nada Y al final Pues los vídeos Son Yo jugando A mi bola Sin hablar de nada En plan Bueno Pues vamos Para adelante Vamos Para atrás Y poco más Unas flechitas Y Pero vamos Que esta Esta run La quiero acabar Más que nada Por el tema De las texturas Que es que flipas Esto mira A ver Si es que no hace falta Ser aquí Einstein Si quieres ver Como se veía En las 64 Te lo enseño A ver Donde era Hay una opción Graphics Mira Así es como se ve En las 64 Literal O sea Se nota la diferencia O me he fumado Siete porros Como se ve El maldito arco El símbolo del arco Madre mía Esto es una locura Wey Café Y así Deliría El rumble pack Eso no sabré Ni lo que es La mayoría Era del sistema De vibración Del mando A las 64 A ver si ahora Se me da mejor Vale a ver Más o menos Bueno 1300 No sé cuántos puntos Hay que hacer Pero por lo menos 2000 Una burrada Y el gancho largo De puta madre Ya iba a mover el ratón La maldita costumbre El gancho largo Si que nos puede dar La vida Vale Vamos a hacer Un save quit No pone la L En el gancho Lung shot Ok Y estos enemigos Los he visto En la versión De la 3 Que es Y son iguales No les han cambiado Ni el modelado O sea Link se ve mejor Y tal Pero luego Ve los enemigos Este por ejemplo Que es igual O el esqueleto Y dices Vale Se nota Que habéis hecho Aquí Al mínimo esfuerzo Pero claro Algo había que sacar Esto reventa Zumba Zumba Ya suele pasar Por eso Algunas runs Me duele mucho Terminarlas Ah bueno Porque Me atasco un poco Y claro La serie de youtube Ya sabes como va El primer episodio En el mejor de los casos Muchos likes El segundo La mitad El tercero La mitad De la mitad Y el cuarto Ya no lo ve Nada Madre mía Como reviento Facilito Eh no Me han dado Ningún cofre Que sad A ver Quiero mirar Aquí De hecho No sale Ni que esté En una mazmorra What? Tenía la llave Todo el rato Pues igual Acabo aquí Si, si, si Pues nada Eh Arrusear La run Tenemos flecha De luz Las conseguimos Ayer Pero mira Link RGB Te imaginas Y ahora Ganon 2 También tiene El pelo RGB Me partiría La polla Ulela Señor Francis ¿Sabes lo que me gustaría A mi? Coger Las texturas Solo de los personajes Y los NPC De la versión De 3DS Y meterlas aquí Y que sea opcional O sea que tu puedas decir Vale Quiero que el link Sea como este Pero ganando De la 3DS Pues nada Aquí va a acabar La serie Yo creo que va a ser La run Más corta De la historia Los rayos no son RGB Me siento estafado Toma RGB Perro ¿Por qué no hay sonido? Mierda He fallado Por bobo Suele pasar Oh mierda Por leer el chat O sea Vais con lag A ver Se nota el delay Lo de Pillar las texturas Lo he hecho Azorando Pero bueno Da igual Me estoy comiendo Un asomento de palos Es que no tengo Ni hadas He venido aquí Por venir Igual me mata Mierda Mierda Se puede ser más torpe Que yo Igual sí Esto debería estar muerto Ya hace rato Ya sabéis A ver Ganó un 2 Te esperas No me dan magia Tengo un tarro Pero no he metido Hazas Hemos venido aquí Sin prepararme A ver Será tan cabrón De darme una hostia Si me engancho aquí Ojo Vale El chiste es que este ganondorf Es el único enemigo De todo juego No le puedes Fijar con Z-targeting Solo le puedo dar Dos golpes Le falta sonido Cuando carga los rayos No sé Todavía tiene cosas raras La versión randomizer Easy kill Siempre digo Easy kill Sí Lo típico podcast Yo hay muchas veces Que me veo Alguna RAM De otro youtuber Americano De estos que hacen Competitivo Y aprendo De ahí salen Los glitches O sea Eso de darme La voltereta Y ver a través De la pared Eso no lo aprendió Yo por mi cuenta Lo aprendió Viendo a los maestros De verdad Oh I couldn't help Bueno Ya sabéis Mi opinión Sobre la princesa Zelda ¿No? De ser más poderoso Que hay Pero Oh Perdón Es que No podía ayudar Vete dándole tú Y luego ya si eso Ya Llego yo El Kamehame Cuando ya esté muerto Y quedo bien ¿No? Con Con la audiencia Ganon El cornudo Oh Me han quitado La espada Que mal Que le pasa A nadie De repente Tiene cuatro alas No siempre las tuve Será por las texturas Al señor Si me disculpa Me pongo una Vizcoron Si me disculpa Paso por aquí Si me disculpa Le pegamos En la cola Oh Si me disculpa Otro golpe Dos golpes Madre mía Los ataques RGV La RAM El GTPI O arcoiris La cola de Ganon También es arcoiris Así como dato Vale Ya tenemos la espada Maestra Oh no Se está levantando Chíquate esta Oh mierda Me lo quería hacer Noji Estúpido Ganon Pues toma En todo lo cico Voy a usar mal las flechas Para que se vea Que son RGV Ahora no se ve Si hago así No ha salido Lo de la espada infinita No se como se hacía Como que así Estoy alargando esto Pero bueno Ya le he matado No os preocupéis Oh no Que peligroso Que falso No si todavía Me mata Por tonto Pues si Me ha matado Por hacer el gilipollas Suele pasar No Ahora es cuando estoy leyendo Eso de Es que eres un crack O igual no Me paso de bobo A veces Bueno Creo que todo esto Es un skip ¿No? Sale la cinemática Y tal Pero no hay que bajar Hasta abajo Ahora es cuando vienen Los XD ¿No? En En el chat Esto se skipeaba No había que hacerlo No se que Last breath No se que Ah Y que hace Eso y toda esta mierda Antes lo he hecho No creo No A ver Zelda Abre Me cae Me cae tan encima Esto antes lo he hecho No creo No me suena Venga Tira Señora Teoría de la muerte Zelda Yo es que no he visto Mucho Sé que hay una cuenta En twitter Que está como muy subida Arriba Y todo lo que ve Por ahí Lo tuitea Y muerte de Zelda No creo que muera O sea Primero porque Muerte Nintendo No va a pasar Y ahora dirás Bueno Pero todos los héroes El Zora No se que Estaban muertos Y aparecen como fantasmas Pero bueno Ya Ya estaban muertos De antes No es que tu vivas Como lo matan Yo lo que pienso Es que Igual Pueden hacer Algo como hicieron No se en cual No me acuerdo Ni el nombre Pero había un Zelda En el cual Había ocho princesas Que salían De los espejos Algo así No me acuerdo Era uno de estos Antiguos Y por antiguo Me refiero A A cámara aérea Como la Link between walls Y demás Pero muerte Como tal No Igual Meten Una raza Zonan Y hay una princesa Zonan Al igual Que Lo fue Musna No se Pero vamos También he llegado A leer gente Que decía Que el traje Ese que lleva Verde Link Con el pelo largo Que dicen Que no es un viaje Al pasado Por mucho Que lleve Un hacha Prehistórica Dicen que Al entrar Al templo Mágicamente Se pone Ese traje Digo Bueno Aquí la gente Se está fumando Demasiado Corro Y lo que me joda Es que hay gente Que le da dislike Porque tu teorizas Algo Y como esas teorías No coinciden Con lo que ellos Quieren que pase En el juego Pues te dan dislike O te viene El listo Con su Enciclopedia De Hyrule Y te dice Pues esto No confirma Lo que está diciendo No confirma Que vaya a pasar Pues claro que no En el título Pone teorías Pero bueno Ese vídeo Está pillando Un montón De dislike Y en cuanto A las figuras Que se ven En el trailer Si que puede ser Una princesa Porque Zelda Tiene la tiara En la cabeza Un collar En el cuello Y luego En la cintura Tiene un cinturón Mira A ver si lo puedes Apreciar aquí Y eso Pues imagino Que todas Las princesas Zelda Tienen lo mismo El cinturón Así Así por la parte De la tripa La tiara En el pecho El colgante No La tiara Lo de la cabeza De aquello también Bueno Segundo intento Ya La gente Se fuma Muchos porros Por lo de que Ganondorf Iba a ser El héroe En este juego Yo lo que sí que He visto Es que al principio Ganondorf Es un gerudo Una persona normal Pero se va volviendo Chalao Que el que Ganondorf De chiquitito Ganondorf Chiquito Sería buena persona A mi me gustaría Un Zelda En el que También te expliquen Todo ese proceso En el que Ganondorf Se va volviendo Chalao Y como ver Como su sociedad Que serían Las caduras Saben que Se va a volver Chalao Y como reaccionan Para que Ganondorf También tiene que ser Un vividor Follador Está rodeado De pibas Bueno ya como chiste Está bien Lo hemos dicho Hay que dar Matarile a este tío Y ya está Ahora se va a dar La vuelta No le doy Y eso que la Vigoran Es tocha Un golpe más ¿No? Y si Chiquito Yo creo que El arranque más Me estoy complicando Para matar A Ganondorf Pero es que Hemos entrado Así de Primeras Si no Si fumadas Vas a estar Escuchando un montón Hablando de Tears De lágrimas Del reino Me vino a la mente La lágrima de luna De Mayoras Mask Lo cual Me hizo Pues aferrarme Más a la idea De que tenga que ver Algo con Mayoras Mask También he estado Viendo que Eso que lleva Link en el cinturón Pudiera ser Un racimo De estos De De los que recoges En el Twilight Princess Para Para devolverle La luz al reino Que está En el modo oscuro Ese He visto ya De todo Pero bueno Pudiera ser También He vuelto a ver El segundo trailer En el que Se ve Una lágrima Cayendo al suelo Como si fuera La lágrima de luna Pero en plan Que no es sólida Vaya Y luego Esa lágrima Imagino que será Lo que hace Que el link Pueda atravesar Cosas sólidas Como si Él estuviese Nadando Una cosa Muy rara Bueno Así es como Derrotamos Al tipo Ganon HD Otra Run Más Esta Ha sido Más corta Incluso Que otra Porque sin comerlo Ni beberlo Hemos entrado Al combate Ganon Yo pensaba Que no tenía La llave Pero si la tenía Igual la tenía Ya de base Por si algo pasa Que pudiese acabar así Tipo No te rayes Que tiene la llave Y puedes entrar Cuando quieras Alguna opción Tiene que haber aquí A ver Nos podemos chequear Skip tower escape Esto es lo que Pensaba que había pasado Int clarity Esto no sé lo que es De lo que no sé Lo que es No lo toco Puerta del tiempo abierta Todo abierto Vale A ver Dijon scone Veis Yo había puesto Cero Ah claro Cero Porque Porque ya tenía La llave ¿No? Barajar el huevo Esto fue una putada Lo puse en una run Lo voy a poner Más para acá Lo puse en una run Lo de barajar El huevo Raro Y no encontramos El huevo Hasta saber cuando Pero bueno Otra run Que completamos Esta vez en HD Lo de Macora Que Macora Es que de la Skyward Sword No me acuerdo mucho También hay gente Que decía Que lo que se ve Representado Puede ser un minis Pero un minis En teoría Son enanos Pero claro También Era una tribu Que estaba En los cielos Lo que no sé Si es al Que al bajar a la tierra Se hacían Super enanos O como era La historia Pero claro No puede ser El último Zelda Porque Según como acaba El miniscar Bueno como empieza Mejor dicho Dicen que guardan Todo el mal Del mundo En un cofre Y eso no lo hemos visto Todavía en un Zelda Luego Yo vuelvo Insisto Que por mucho Que la máscara Mejora No sea canon Como dice Todo el mundo Pero el tema De que es Como un mundo Alternativo No sé qué Pues bien Que luego En los juegos Meten la fiera deidad Ahí Pimba 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 En todos ¿Y esto qué es? Un spammer Bueno Bueno por lo menos Se ha cambiado Los emoticonos Ya has dicho Ya has dicho Makora dos veces Ah Dices Makora Lo que pasa Es que La J en tu teclado Está Faker Vale Vale Bueno también El dragón azul Que sale en Skyward Sword También Al ser así un poco Puji largo Y la cabeza rara Con las antenas También han dejado caer Que podría ser ese dragón Igual dragones De Skyward Sword Así que podría Coincidir Con una tribu Muy antigua Por ahí Es que por ahí Tiene que ser Los años Tanto de La tribu Que luego la La destierran Y se va Al crepúsculo Esa podría ser Una De esas tribus La otra Podría ser Lo zonan Porque Es como Muy primitivo Todo Y luego ves a Link Con esos ropajes Y con ese hacha Creada en el Mercadona Con un palo Y una piedra Eso Tiene que ser Un viaje al pasado Digo yo Solo falta Eso Que se Enfrente a un Puto dinosaurio Ya Es que en Twitter Ya estoy viendo De todo También La La cuenta Hasta que te digo De Zelda Dice Oh Es que El dragón Se ve representado En Los ropajes De Ganondorf En Twilight Princess Y digo Si Y el búho Y el jabalí Porque Esa es la representación Antigua De la trifuerza Por antigua Estamos hablando De Ocarina of Time También Lo que pasa Es que aquí No se ve detalles Por eso Un remake De verdad Podrían haber Podrían haber Pues eso Enseñado Más detalles Que sí Que en algunas partes Hay detalles nuevos Sobre todo Mayoras Masca Pero es que No sé si será El motor gráfico El estilo gráfico No lo sé Ah bueno Pues ahorra un poco Y en noviembre Que es el Esto como se llamaba El Friday No puedo decir La palabra El Friday Pues ahí Ahí te compras otro Claro Esa es mi esperanza Esas son mis ilusiones De que la tribu De la que hablaba El tío ese En el Mayoras Sean los Zonan Y que los Zonan Hagan rituales Con magia O bailando Alrededor del fuego Me suda los cojones Solo quiero saber más Y sobre todo La fiera deidad Que es un maldito Semidios Es que la gente No lo entiende Claro No vivieron En el año 2000 Que después de Reventarte Todas las malditas Máscaras del juego Luego te den La fiera deidad Y luchas contra Majora Y de dos o tres Espadazos Te la cargas Y claro Uno piensa En que Por limitaciones De la consola Por la época Que era Pues Te imaginas A la fiera deidad Más o menos Como lo que sería Hoy día Goku Ultra Instinto O Vegeta En modo Con los ojos blancos Así No sé Pero luego Ves el remake Que hicieron En En la 3DS Y deja Mucho que desear O sea Le pusieron Pupila Chiquitita Pero se la pusieron Ahí ya la cagaron Un montón Sí El 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 Friday Black A alguien le importa Lo que está diciendo La princesa Zelda Prestar atención A la princesa Hombre Que va maquillada Ha estado Secuestrada A saber Por cuántos 7 años Es lo que está Secuestrada Y el maquillaje En los ojos Ahí lo tiene Eso que no falte Tiene que estar divina Thank you Jink De nada Hombre Ha sido un placer Probar esta versión De PC Koji Kondo El buen compositor Ciego Kimura Sigeo Kimura Al final He conseguido El gancho Para no usarlo Así soy yo Es la primera vez Que me mata Ganondorf En una Run de estas No digo Ganondorf Que Ganondorf Es normal Que te de dos guantazos Y te ponga En tu sitio Pero Ganondorf Por los rayos Y teniendo Tanta vida Como tenía He manqueado Que flipas Pero bueno Igual Grabo más vídeos Sobre Tears of the Kingdom Comentando eso Lo de la lágrima Que se ve en el trailer Comparándolo Comparándolo con La lágrima de luna De Majora's Mask 80 porros Lo de Las siete lágrimas O Que podrían representar Los siete sabios Sí, cierto es Sí, cierto es Entonces No tenemos Claro Bueno Igual sí Pero no me acuerdo Ah sí Que luego vuelves Al templo del tiempo Y dice Soy Zelda Y dice Ah que eres Zelda Pum Capturada Y le tira la pokebola Y se la lleva al castillo Sí, sí Sí me acuerdo de eso Es que como los juegos Randomizer Pues las cinemáticas No aparecen Y gracias a Dios Porque menudo coñazo Sería Me gustaría algún mod Para cambiar el color A Epona O sea En Breast of the Wild Fijaros la locura Que hay caballos azules Y a nadie le parece raro Un puto caballo azul Como Nintendo Me das un caballo azul Con el culo El que parece de vaca Te lo compro El mejor caballo Pero bueno Se distinguía Así los caballos Que eran fáciles de domar Con los que eran difíciles Míralos como bailan Let's fucking go Esto eran buenos gráficos Y no esa mierda El gozo guarder De la play 5 Bueno yo creo Que sería momento De dejarlo por aquí Ah bueno Que me está vibrando El mando What the fuck Y bueno Estaré al pendiente Como hacen A ver Os voy a confesar algo Yo sigo un Youtuber Americano Que tiene Pues eso Millones de visitas En los Randomizer ¿No? Y el tío Pues iba subiendo Una RAM Cada vez que iban Actualizando El Randomizer original Tanto de este Como de Majora's Mask Y Pues eso Al principio Se veía lo cutre que era Porque No es como ahora Que tú Ves a lo lejos Una rupia Y es una rupia Si esa rupia La han cambiado Y es un Que se yo Es el gancho Tú ves ahí El gancho No te tienes que Acercar al objeto Pillarlo Y luego ver si es el gancho O es la rupia Al principio Estaba todo muy verde Pero el tío ese Lo jugaba Igualmente Iba a la tienda Y se compraba Todos los putos objetos De la tienda Para saber que coño es Hoy en día Eso está Pues mucho mejor Vas a la tienda Y ves lo que es Aunque esté cambiado Pues ya ves El símbolo Del objeto Y el nombre Antes no se podía Y el tío Lo jugaba así Una cosa maravillosa De ver Por eso quiero estar Ahora que han hecho Esto para PC Quiero estar Pendiente De las actualizaciones Para ver si pueden Aquí Algún diálogo De randomizar Las tiendas Y todo Cada vez mejor Ir trayendo rams Para enseñaros Los cambios Eso estaría muy bien Así que nada Lo vamos a dejar Por aquí Me ha parecido Una experiencia Espectacular Me ha vuelto La ilusión Por las rams De Ocarina Más que nada Porque se ve Que flipas O sea Poca broma Con el porta PC A ver Que la versión De emulador Está muy bien Pero se nota Que es ensanchado Aposta Y se ve a Link Más gordete Si lo pones En 16 novenos Así parece Que Que lo hubieran hecho Para PC Nativamente Eso sí Le faltan Los calzoncillos A Link Yo juraría Que tenía Un pantalón corto O algo así Link niño Pero cuando se Agacha Por el Abrir el cofre Se ve que está hueco No tiene Ni pilila Ni culo Ah por cierto Hablando de culo Vi un meme De Del nuevo Zelda Cuando Link Con la túnica verde Se está Está tirándose Así en Al vacío Se ve Se le ve el culo Creo que lo retuiteo Le di favoritos Pero vamos Una cosa maravillosa De ver Así que nada Lo voy a dejar por aquí Voy a editar Esto Para subirlo Al canal secundario Todo sintetizado Creo que va a quedar En un vídeo De Hora y poco Lo que me haya entretenido Con el Ganondorf Y conseguir El El gancho Así que nada Sed felices Dejar un like Compartirlo Si es posible Para llegar a más gente Porque es la pregunta Que me hacen todos De por qué tantos Suscriptores Y tan pocas views Pues no lo sé Y la gente Compartirse más En redes sociales Y todo eso Pues llegaríamos A más gente Ya ves tú Que maravilla Por eso Lo que he hecho En el canal secundario Es sintetizar Las runs En vídeos más cortos Para que Si os ha molado La serie Pues podéis compartir Eso En plan Lo sintetizo todo En menos tiempo Para que se pueda Compartir más fácil Y que la gente Tenga una idea De lo que son las series Y luego ya Si quieren ver Las series enteras Pues se vengan Al canal principal Eso es todo